Hola a todos, soy Juan de Sondapiña. Bueno, tengo un problema, porque mi mujer me ha dicho de que... Mira, ahora os lo explico. Resulta de que hay estas bombillas que ponemos en la terraza. Pero aquí no hay bombilla. ¿Lo veis? Esta. Esta no hay bombilla. Y mi mujer me ha dicho, dice, pone una bombilla en la que no hay bombilla. Digo, vale. Total, que, por ejemplo, quito esta. ¿Lo veis? Y la pongo aquí. Estoy enrollando, ¿ves? Y ya hay bombilla. Pero, aquí, no hay bombilla. O sea, llevo una hora así. Si la pones en un lado, se queda el otro vacío. Y así, todo el rato. Cuando venga, me la voy a cargar.